A unos kilómetros de la ciudad, todo es cielo hasta donde alcanza la vista Para la League 73 La libertad se encuentra a 150 kilómetros por hora y a 3 metros de altura Mira que tenemos aquí, un lechón ¿Eres Udo Roth? Yo soy Mac Ya sé quién eres, el colega de derrapes de Hashtiger ¿Has venido a hacerte un selfie, Mac? Que te den, me van las carreras campo a través, como a ti, pero soy mejor Demuéstralo, gana a mis pilotos y hablaremos Hoy vamos a tener lechón en el menú, chavales ¡Cuidadito conmigo! ¡Qué muerto! Voy a triunfar ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pobre! ¡Ya me cuesta bastante mantener a estos ríos lejos del aeródromo! ¡No te animen! Tengo que hacerlo, Raz, lo siento Y una mierda lo sientes Tienes razón Tú lo siento En fin, tú, manzácalos de mi parte ¡Ö, hazlo! ¡Suscríbete! 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 ¡League 73, escuchad! ¡No ayudo! ¡Se acabó la movilidad! ¡Sacadlo, pero bien! ¡Eso! ¡Vamos, amigos! ¡Dejad de ser buenos conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va a saltar! Lo voy a decir, ser primero es la leche. Tengo que darlo todo. Basta de ser amables, enterrad a este perdedor. Sí, sí, sí. Habláis mucho, pero el que gana soy yo. Prepárense para flipar. No importa. Primer puerto, colega. ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes! ¡Marcávalo grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo de League 73 tiene que ver con el aeródromo? Sí, tío. Estonábamos ahí para enviar a los hombres cuando aún era una base militar secreta. Teníamos que salir campo otra vez cuando nos pillaban. ¡Alucinante! Espera, ¿en serio? ¿Qué te pasa? ¿Muy ocupado con los testigos? Creo que el coche de desguace me lo voy a quedar. ¡Vamos, vamos! ¿Y qué te ha hecho venir a Estados Unidos? ¿El clima? Es coña. Es que esta es la cuna de las carreras del desierto y los todoterranos. ¡Ja, ja, ja! Buena respuesta. Al menos esa es la teoría. Pero la realidad es menos atractiva. ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Aaah! ¡Mierda!